Buen día para todos, una vez más nos encontramos para compartir algo bien bonito de tejido. Hoy estoy feliz de poderles compartir una puntada que son como unas especies de lágrimas, de hojitas, es algo muy bonito. Yo la he aplicado en unos suéteres, hice para una jovencita en color rojo fuerte y quedó feliz de la vida. Lo he hecho para niños, niñas, pequeñas y también hice para un juego de bebé y quedó espectacular. La mantica, un adorno en la parte de adelante del suéter y un pedacito también en el gorro compañero. Vamos a empezar contándole lo siguiente, la lana que yo utilicé es número 3 y las agujas las mismas que me pedí el fabricante de la lana que son número 6, americanas, equivalente a 4.5 milímetros. Los puntos siempre tienen que montar puntos múltiplos de 4, a eso les deben agregar 3 puntos adicionales para que no salga así de bonita la muestra y los 2 puntos de borde, el primero y el último. Creo que eso es todo, no es reversible, este es el lado del revés y es abrigada, a pesar de este calado tan bonito, es una puntada supremamente abrigada. En la primera línea carrera bohelera vamos a empezar a hacer este, el primero. Entonces, pasamos el primer punto sin tejer, siempre, a continuación voy a tejer 3 puntos en un punto revés, 1, 2 y 3. Luego una lazada, estos 3 puntos que yo hice aquí no forman parte de lo que yo repito en todo el ancho de la puntada, ¿por qué? Porque este es el cuadro, estos 3 puntos son estos que van aquí, para que luego cuando progrese la puntada vamos a intercalar aquí este. Entonces hice los 3 puntos en un punto revés, una lazada, un punto derecho y 3 puntos revés, 1, 2, 3 y fin del primer diseño. Otra vez, una lazada, un punto derecho y 3 puntos revés, 1, 2, 3, nuevamente lazada, derecho y 3 revés, 1, 2 y 3. Una vez más, lo vamos a repetir, una lazada, un punto revés, 1, 2, 3, la última lazada, un derecho, 3 puntos revés, 1, 2 y 3 revés. No fue la última, sino esta sí va a ser de verdad la última, una lazada, un derecho, 3 revés, 1, 2, 3 revés. El último punto siempre lo vamos a tejer en un punto revés, terminamos la línea número 1. Segunda carrera, paso el primer punto sin tejer, tejo 3 derechos, 1, 2 y 3. Esto es el cuadro de la puntada, y ahora lo que yo voy a repetir, 2 puntos revés, 1, 2 y 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Fin del diseño, otra vez, 2 revés, 3 derecho, 1, 2 y 3, 2 revés, 1, 2, 3 derecho, 1, 2, 3. Fin del diseño, último diseño, 2 revés, 3 puntos revés, 3 puntos revés, 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Fin del diseño, último diseño, 2 revés, 3 puntos revés, 3 puntos revés, 3 último punto en un revés, y terminé la línea carrera número 2. Vamos a continuar por el derecho, en la carrera número 3, paso el primer punto sin tejer, y el cuadro de la puntada, que son los 3 puntos en un punto revés, 2 y 3. A continuación, lo que yo repito, lo que yo repito, para todo lo que tengo en mi suéter, bueno, y es, 2 puntos derecho, 3 puntos revés, 2 y 3. 2 puntos derecho, 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Nuevamente, nuevamente, 2 derecho, 3 revés, 1, 2 y 3. Estos puntos, yo los estoy haciendo por la parte de atrás, que me van dando esta forma, 2 derecho, y 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Último punto, en un revés, terminando la carrera número 3, a ver, ya está terminada la número 3. Continúo por el revés, en la línea número 4, paso el primer punto sin tejer, los 3 puntos, que son el cuadro de la puntada, protegiendo todos estos derechos, por la parte de atrás, ahora voy a hacer, 2 revés, y 3 derecho, 1, 2, 3, que es el diseño, el motivo de la puntada, el dibujo de la puntada, 2 revés, 3 derecho, 1, 2 y 3, 2 revés, 3 derecho, 1, 2 y 3. Último diseño, 2 revés, y 3 puntos derecho, 1, 2, 3, último punto en un revés, y terminamos la línea número 4. En la carrera número 5, pasamos el primer punto sin tejer, los 3 revés del cuadro de la puntada, 1, 2 y 3. Y ahora, vamos a hacer, 2 puntos juntos, en un punto derecho, yo aflojo los punticos, y lo vamos a hacer así. En punto derecho, 3 revés, 1, 2 y 3. Aquí, ya nos salió, la lágrima, la hojita, la gota, perfecta. Continuamos otra vez, 2 puntos juntos, en un punto derecho, y 3 puntos revés, 1, 2 y 3. 2 puntos juntos, en un punto derecho, 3 puntos revés, 1, 2 y 3. 2 puntos juntos, en un punto derecho, y 3 revés, 1, 2 y 3. 2 puntos juntos, en un punto derecho, los 3 revés, que queda completo el diseño, último punto en un revés, que es el borde. Estoy en el revés, voy a tejer la carrera número 6. Paso el primer punto sin tejer, los 3 derechos, que ya sabemos, el cuadro de la puntada, tomados por la parte de atrás. Y lo que repito, todo el tiempo, un revés, 3 derechos, 1, 2 y 3. Otra vez, un revés, y 1, 2 y 3 derechos, un revés, 1, 2 y 3, me queda el último, que es un revés. 1, 2, 3 derechos, último punto, en un punto revés. Terminé la línea número 6. Empiezo la número 7 por el derecho. Entonces, les voy a contar lo siguiente. Yo ya terminé, ya hicimos este. Ahora vamos a correr la puntada a este, empezamos con este, y nos va a quedar intercalado, que es lo que queda bien bonita la puntada. Entonces, carrera número 7, paso un punto sin tejer, y voy a hacer un revés. Ese revés no forma parte del diseño, sino de mi cuadre. Y a continuación, una lazada, un punto derecho, por la parte de atrás, 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Eso se acabó. Otra vez, una lazada, un punto derecho, 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Nuevamente, una lazada, un punto derecho, y 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Voy terminando, una lazada, un punto derecho, 3 puntos revés, 1, 2 y 3. Entonces, acabé todo lo que tenía que hacer, me queda solamente 3 puntos en la aguja, y voy a hacer una lazada, un punto derecho, y un punto revés, y el revés de borde de siempre. Terminé la número 7. En la carrera número 8, que me corresponde por el revés, voy a tejerla de la siguiente forma. Paso el siguiente, el primer punto sin tejer, y voy a hacer un derecho, y dos revés. Ahí, esto es para cuadrar la intercalada de las gotas de agua, de las lágrimas del diseño, y voy a empezar lo que yo voy a repetir para todo mi tejido. Esto, que son 3 puntos derechos, 1, 2 y 3, y 2 revés, 1 y 2. Nuevamente, 3 derechos, 1, 2 y 3, y 2 revés, 1 y 2. 3 derechos, 1, 2 y 3, y 2 revés, 3 puntos derechos, 1, 2 y 3, y 2 revés. Me quedan dos puntos en la aguja, entonces, para cuadrar bien esto, voy a tejer un punto derecho, y el revés de borde. Terminé la carrera número 8, por el revés. Voy avanzando en la línea número 9, por el derecho. Paso el primer punto sin tejer, y tejo un punto revés, este es el del cuadro de la puntada, y sigo de la siguiente forma. Dos derechos, tres revés, 1, 2 y 3. Nada más, otra vez, dos derechos, 1, 2, tres puntos revés, 1, 2 y 3. Voy siguiendo, dos derechos, tres revés, dos puntos derecho, 1 y 2. Me quedan cuatro puntos en la aguja, voy a tejer dos puntos, esto ya es cuadrar la puntada, dos derechos, un revés, y el revés de borde. Terminé la línea número 9. La décima carrera me corresponde, esa es por el revés, voy a pasar el primer punto sin tejer, y a continuación, un derecho. El derecho es el cuadro de la puntada, y lo que yo repito, son dos puntos revés, y tres puntos derecho. No se les olvide, que los puntos de estos derechos, son por la parte de atrás, dos revés, 1 y 2. Tres derechos, uno, dos, y tres. Dos revés, tres derechos, uno, dos, y tres. Dos puntos revés, y uno, dos, y tres. Los cuatro puntos que me quedan en la aguja, para cuadrar mi puntada, un revés, y dos revés, un derecho, y un revés, termine la carrera número 10. En la línea número 11, es la última, por el lado del derecho, paso un punto sin tejer, un punto revés, dos puntos juntos, en un punto derecho, con calma, ya salieron, tres puntos revés, uno, dos, y tres. Dos puntos juntos, en un punto derecho, y tres puntos revés, uno, dos, y tres. Ve que fácil, dos puntos derecho, y tres revés, uno, dos, y tres. Lo último que me queda, en mi aguja, voy a tejer, haciendo dos puntos juntos, en punto derecho, un revés, y el último punto, un revés de borde. Terminé la carrera número 11, carrera número 12, la última, por el revés, paso el primer punto sin tejer, un derecho, cuadre de la puntada, y a continuación, un revés, y tres derechos, uno, dos, y tres. Otra vez, un revés, un revés, tres derechos, uno, dos, y tres derechos, un revés, tres puntos derechos, uno, dos, y tres. Tres, tres, me quedan tres puntos en la aguja, tejo un revés, un derecho, un revés, terminé la carrera número 12, y terminé este tejido tan bonito. Creo que la tarea la logramos, vea cómo quedó de hermosa la puntada. Imagínense una bufanda, queda totalmente diferente. Cuando hayan terminado estas 12 carreras, repiten las 12 carreras, una y otra vez, para que la puntada la puedan alternar, y en el ancho siempre, múltiplos de cuatro. A eso le tienen que agregar tres puntos adicionales, y los dos de borde, el primero, y el último. No siendo más, me despido con mucho cariño, contándoles que muy pronto les estoy preparando algo totalmente diferente, que le cuenten a la gente que están viendo unas clases de tejido en dos agujas, que les gusta mucho, deben suscribirse, con eso YouTube siempre les va a mandar los correos, anunciándoles que están llegando unos nuevos videos. Próximamente nos volvemos a encontrar, mi Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.